Música Bueno, me acaban de dejar un punto de control Y nada, a ver que pasa por aquí Vamos a ver A ver, que coño es eso Tú, hijoputa Toma, pastas, ¿no? No pastas, derrota al general Ese Tórico, ¿cómo derrota? Eso, uuuh, uuuh, uuuh Climax, dice Vamos a ver, Climax, Climax Tomar Climax, ya veréis, hombre Un regalito para que se vayan de Climax todos Eso que he tirado una bomba Pensaba que tenía otra cosa 11, toma, 11 para 1 Toma, 12 Y me pillo esto de buena emoción Que no, Climax no Este le quiere mucha fiesta Me parece a mí, ¿eh? Hala, vamos a pillar un poco de esto No, 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 vámonos Vámonos, vámonos, chavales Vámonos, a ver Tengo una granaduca otra vez Para dársela A esta peña de buen rollo Ahí va, ahí va Tomar A ver, arrímanos más, ¿eh? Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Poma ya! Para 10, chavales Es que a este le disparaba Estaba ahí con las manos Ahí aplaudiéndome yo solo ¿Qué dice? ¿Que no hay Climax? Más ya, más Climax Dejarme para los Climax Tranquilo, ¿eh? Tranquilo Cada uno a su debido tiempo Por favor Uno en uno Como queráis Vamos, recoge Vamos ¿Y qué pasa por aquí? Hostia, mira, mira, mira Nos podemos mover por aquí De momento no voy a subir A ver que Si me puedo sacar Algunos pantos de aquí Antes de que Cuando vea yo que no puedo más Pues me subo A ver, a ver Un balín, por favor Gracias Ahí va, qué cabrón Que no No, no No más Climax Los Climax significan Que me echan más de estos Que no me echen más de estos Hombre Que no quiero más Ya estoy sobrado Con los que hay Con los que tengo ya tengo Gracias Hijo puta ¡Hala! Para estar ¡Hala! A ver si recargo un poquito Le tiré una bala Quince Pero de otra que no tengo Bueno, que tengo Pero no es la que uso Pues si ahora mismo La voy a usar Porque no tengo otra cosa Vamos a ver Eh Joder ¿Qué le pasa a ese? ¿Cómo sube? ¿Este? Está con la leche ¿Qué les han dado? Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vale, gracias A ver Tú Que te mueras ya Coño Ahí Hostia Se van a levantar A ver si por aquí Hay otra armita guapa Por favor No parece que haya nada Madre mía A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es nada Pues nada ¿Este? ¿Qué le pasa? Tío Que te vienes ahí Buena Buena ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Jopeta! Sí, por favor ¿Qué he tirado? No sé qué he tirado Pero como tiene poca bala La voy a gastar ¡Joder! ¡Qué malo soy! La voy a gastar Y luego ya vuelvo a coger Si eso es el arma que he tirado No sé lo que he tirado Ahora mismo A ver Dame balas de la escopeta Hombre No es que tengo la escopeta Pues dame bala de la escopeta A ver Dame balas de la escopeta ¿Cómo me da bala de la escopeta? Pues nada Ah, pues No, no, no Que me están tocando Las... Bueno Me acaban de matar Aquí en este punto de control Menos mal que tenemos Un punto de control Y nos habíamos cargado Al hijo de puta cabrón Porque me ha costado Ya sabéis Mucho Mucho sudor Y dinero Dinero también me ha costado Aunque no me hayan costado Mucho los cascos Pero... Vamos a ver El pavo este No lo habéis visto Pero os lo presento Este es el... Cafa monstruos Hijo de puta Me cago en la leche A ver Dice Claymas Claymas Fiesta quiere fiesta Pues toma Ahí va Que mal lo he tirado Mal lo he tirado Voy a tirar otra Hombre Si lo he tirado mal Tiro otra Y me cago en su raza Tomar mierda Nada va a pastar Y tú Vete 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 Joder con los Claymas Una puta fiesta Lleva bien encima Toma Para que me dejen Para un rato Ponte la pistola Y dispara esto Ahí un poco a la cabeza Jejeje Parale a la cabeza Hombre ¿Qué pasa? Parale Hombre Y registrale Pero no te levantes Tiene todo permiso Tiene todo permiso Para el Norge Hijo de puta Que me he quedado sin balas Bueno Vamos a ver Que pasa por aquí Que ya antes he subido Y he visto Uy Está cerrado esto Pues nada Me voy a ir por allí Jejeje A ver Bueno Venga Vale No se te jode A ver Lo voy a tirar ahí A ver si me dejan Un rato en paz Esto Toma Venga Vamos Explota 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 Toma Toma Ahí Venga hombre A pasar A pasar Hijo de puta Me tenéis hasta la polla Registra Registra Hombre Registra Ya Y pt Que me estoy bien Uff Parece un antito moco Siempre aquí Los zombies Jolga Que te esté quieto Hombre Déjame registrarte Ya Rápido Vamos Uff 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 Quiero todo lo que hay aquí Y a ver No Esto no lo quiero cambiar Quiero cambiar esto Mina de tracción Nadie me dijo Cómo poner una mina de tracción Chavales ¿Qué pasa? Me voy a poner una dinamita Hombre Pero nadie me dijo En los capítulos anteriores Cómo poner una mina de tracción Y estaría bien Porque como no lo sé Vamos a ver Por favor Pero que estoy disparando ahí ¿Cómo no puede ser que no dé? Me cago en la leche que les han dado Me voy a subir para arriba Me voy a subir para arriba No Me voy a venir para acá Hombre Y como me muera yo Les cago en la puta Vamos a ver Pero joder ¿Cómo puede ser que no dé? No lo sé Que te muera ya, ¿no? Me cago en la puta A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Me deja avanzar más? Esto yo no lo había visto todavía A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada Aquí me meto en un callejón sin salida Pero bueno Pero aquí me puedo quedar yo aquí ¿No? Toma Venga Uno Fuera Vamos Venga Venga Abastar 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 De vez en cuando Todos ¡Eh! ¡Hala! Me voy a poner esto un poco ahí sentado No climas Toma ¿A dónde ha ido ese? A pegar el climas A ver Se me ha metido uno Que no se me metan mucho ¡Eh! ¡Eh! Por lo menos Tienen los controlados Los que se me meten Venga Y Mira, 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 mira Que voy a ir Para allá ¡Toma! ¡Los toquen! Venga ahí Toma Y estos Venga 40 balones Toma ¿Os levantáis alguno? Sí Pues a ver si este le Ahí Acuéstate Vamos a ver Chavales Que quiero disparar allí ya Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, quiero disparar Ahí, 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 ahí Venga Por lo menos No he hecho nada Así que bueno Por lo menos he disparado Que era lo que yo quería Así que nada Seguimos Joder Que me sé que matarme Peña, hombre ¿Esto qué es? ¿Esto es el capítulo final? Yo no lo sé Si será este el capítulo final, eh Pero No sé Tiene toda la pinta Porque mira Me estoy quedando sin bala De esto Me estoy Vamos, hombre Con Muray ya Pues como me quede sin balas A lo mejor puedo ir allí al final A ver si hay balas allí Pero Hombre, ya Hombre, ya Por favor Esto ya es Uy, va ¿Qué he hecho? Esto es un despiporre Me he puesto aquí una dinamita ahora Que te mueras A ver Me va a salir de aquí Me va a salir de aquí Y me va a subir para arriba otra vez Ahí va, ahí va Me va a subir para arriba otra vez Que me parece que había Munición Creo Aquí a la izquierda Pero A lo mejor es de otro arma Mira, mira Oh, si hay munición de Uy, uy, uy ¿Dónde he tirado yo eso? A ver, munición de esto Aquí yo Ahí, ahí A ver Que tengo por aquí Oh, tengo ya munición de esto Y Venga ahí A ver, a ver A ver A ver ¿Qué vienen? ¿Todos por aquí? A ver si tengo munición de esto Para este Que ya que viene uno De momento Darle un tirillo Y ya está Por aquí No vengan nadie Por favor Regístro A ver, por favor Me voy a poner Uy, uy, uy Uy, esto no Si era lo que quería Pero es que está tan cerca Que Con eso la poliar parda Y no me quiero morir Ya que llevo Un rato matando aquí Mi charro Vamos, vamos, vamos Cabezas Cabezas Si lo sabes, coño ¿Por qué fallas? No, Claymas Bueno, pues ahora Que me dice Claymas Voy a hacer Voy a hacer esto Voy a hacer esto, chavales A tomar por culo Claymas Hombre Que os vayáis de fiesta A otro lado Ala A pastar Venga, vale Alguno me habré matado No sé ahora mismo cuánto Pero alguno me habré quitado Otro Claymas, tío Otro Claymas Otro Claymas No, can't Claymas Digo a que me vienen por detrás también Joder, joder Su puta madre Estoy un poco rodeado, chavales Vamos a ver A ver por aquí Si por aquí más o menos Voy bien Si me deja este en paz Vamos bien Parece ser Venga, vamos a bajar para abajo A ver Me pongo esto Carga, coño Me pongo muy nervioso Me pongo nervioso Porque no me quiero que me maten otra vez Eh, por favor Vamos, carga Carga, hombre Que vienen todos por aquí No cargas Ah, vale Bueno, ya está cargada Perdóname Perdóname ¿Y registras? Gracias ¿Y qué? Toma Joder, qué coña tengo Cabezas Cabezas Uh, uh, uh Lo que hay ahí Casi la lio parda, chavales Casi me mato yo solo A ver si puedo subir No puedo subir No puedo subir Me va a bajar Lo siento Que estoy dando vueltas Pero es lo que hay En lo que toca Toca dar vueltas A ver, me voy a ir para allá A ver si allí donde os he dicho antes Joder, macho Hubiera Algún arma A ver Que tengo puesto de dinamitas Y cosas de esas Tengo una dinamita Que la voy a poner en quinto En medio Y... Ja, ja, ja No Uff Estoy nerviosillo Un poquillo Vamos a ver Que se arriben todos ¿Dónde está mi... La dinamita que he puesto yo? Ahí, ¿no? Pues venga Pues vamos, hombre Pues vamos He dicho No, no No quiere Esto es lo que yo decía A ver si hay armas aquí Pero me ha dicho Que hay una polla Pobin O ya Así que me tiro de aquí Corriendo Voy a estar dando vueltas Hasta que los pueda matar Vamos a ver Mira, mírala Vale Me alejo un poquito Y a ver si pillo esto ¡Toma! ¡A para 16! A ver si otro Climat Irá al perrago Míralo Climat Venga, Climat Anda Para estar Cabrón Joder Yo no sé Que tengo que hacer aquí Digo yo que será matar y matar A ver Es que A ti no te toca quedar ¿No, tío? Y a lo mejor ¡Oh! ¡Joder! Ahora después de media hora Matando y matando No se hemos dado cuenta Donde lo que tengo que hacer ¡Sí! Por lo menos Más vale tarde que nunca Toma Hijo de puta Toma Me cago en la puta Toma ya Toma 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 Vamos, carga Coño Vamos ya Chavales Ahora sí que Le he pillado el truco A esto Ya sé lo que hay que hacer Vale Venga, mientras que no me toquen Por aquí arriba Vamos bien Vamos ya Punto de control Sí Toma ya Punto de control Por lo menos He pillado un punto de control Aunque me maten Que seguro que me van a matar Porque lo veo muy difícil esto Yo creo que este sí que va a ser el último episodio Madre mía Vamos a ver Toma, una Joder Si no las pillo Está chulo No, no, no Pistola 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 Carga, carga Coño Vamos, vamos Chavales Ahora sí que Vamos a ver Si le cazo otra vez A ver Joder Toca pelotas Uh, que me caigo Oh Me acaban de matar aquí Menos mal que tenemos un punto de control Sí Toma ya A ver si este hijo de puta Estoy viendo Oh Nada A ver, a ver Eh, eh Necesito cargarme las calaveras Pero es que hija de puta macho Toma 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 A ver Que vienen los esqueletos Por aquí ¿No? No vienen por aquí Sí vienen por aquí creo Toma 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 Eh, eh Joder Que mala suerte Va y se me acaba la pala Toma Que te he dicho que toma Y toma Y toma Mucho bien Uy, muchas gracias chavales Por hacerme caso A ver Venga, vale A ver si este ahora No climas, tío No climas Joder Que te mueras Que te mueras Que te mueras coño Bueno Vienen más esqueletos No pasa nada Vamos a ponernos La pistola otra vez A ver Con tres balines Vale Uno Dos Y me pongo esto Y me pongo esto Vamos a esperar ahí Vamos a esperar ahí Vamos a esperar aquí Toma No, no Hombre Ahora no Ahora no Vale, vale Vale, vale Venga Vamos, vamos Carga, coño Vamos ahí Vamos Vamos Comisión baja Vamos No pasa nada Ahora cargo Vamos Hijo de puta Venga Jojojojo Tu puta madre No te joder Bueno Vale, ya hemos pillado el truco Chavales, por lo menos Toma Yo creo que para cargarme las estas Es mejor quedarnos en un punto fijo Vale Vienen, vienen esqueletos Nos cargamos Nos cargamos No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperarle a este Para que no me solte otros Y tenerle cerca Y luego poder dispararla a él Ala A pastar Venga Vamos a ver Chavales Nada 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 Toma Toma Y por aquí vuelva a pasar Creo Vamos, vamos Uy va Uy va Que chunga esa Toma Vale, vale Cargamos chavales No pasa nada Volvemos a esperar Madre mía Vamos a ver Que vienen muchos de estos Toma 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 Pastilla de goma Toma Le he dicho que toma Hombre No Me tiro Me tiro Me tiro Toma Toma Venga Vale Estoy callado Porque estoy Muy nervioso Ahora mismo Porque me cago En las calasferas De este Hombre ya Climax no Ahí Venga Vamos, vamos, vamos Me queda una Me queda una Y ahí va Uy, ah no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Toma Hijo puta Cargo Pues es que me podía haber esperado Me podía haber esperado Porque ahora es perder tiempo Con estos Vamos, hombre Te pides a pastar Hombre Que me jodes aquí el tiempo Para pegarle cuatro tiros a este Vamos, venga Ahí Vamos, venga Ahí Vamos Ea 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 Ala Vamos, carga Corriendo Vamos Una, dos, tres, cuatro Te comes Todas mis balas Toma ya Volta de control otra vez Que coño es lo que va a pasar ahora Macho Yo no sé Que coño va a pasar ahora Pero esto tiene que ser acojonante Ya los bichos que me salgan Si Un Climax A ver que es lo que me trae Menos mal que estas balas Nunca se acaban Menos mal Que bichos me mandas ahora Unos bichos normales Pues macho Pero para que tiene muchas calaveras Es lo malo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Joder que hay calaveras Macho Calaveras Mil Calaveras Mil Bueno vale Vale Pues yo creo que No Vamos a ver Uy Venga coño Me van a mandar a este ahora Pues entonces ya Si que no me lo paso Joder Bueno Me acaban de matar Aquí bueno Mejor dicho En vez de Acabarme de matar Lo que han hecho es Me acabo de suicidar Porque he visto al hijo de puta Cabrón Y he salido corriendo Me acojonado Me acojonado Y salido corriendo Y me ha matado Nor Que sale cabrón Ya me está chuscando Ya me está chuscando Si permiso alguno A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Chavales Si le puedo dar Me cae un poquito Porque estoy un poquito Nervioso Ya que el cabrón Este viene para arriba A darme Para el pelo Viene Viene para arriba Pero yo A ver si me cargo esto Y le puedo dar al otro cabrón Antes de que venga este No 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 Por favor Pero con todas las que hay ahí Y todo lo que fallo Voy para abajo Oh no Antes de irme para abajo Corre 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 Tijimbalas Madre mía Vamos Recolecta balas Que nos vamos Venga Vamos Bien está ahí El bicho Que le estoy yendo No le veo Pero lo siento ya Siento que está muy cerca Ay madre mía Madre mía Que susto más grande Vamos a ver Vamos a ver Si pillo estas Hijos de puta Pero triunfo Es que No están quietas No 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 están quietas Nada me piro Me piro de aquí A ver que pasa por aquí La 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 A ver si veo Mira le acabo de ver Así que me piro Me piro Para que se dé la vuelta Y suba para arriba A ver si yo Me está disparando cabrón A ver si A ver si puedo A ver este Toma por culo Gracias A ver Ahí registre No vamos Que te estoy viendo Vámonos Vámonos Joder Vámonos Bueno vamos a ver Coño Me estoy atascado Vamos a ver Si me consigo cargar esta No me las voy a cargar Me cago en la leche Que les han dado Es que más chungo Que la leche Que les han dado Vamos a ver Yo creo que Vamos a ver Vamos a ver No vámonos Vámonos Hostia trofeo aquí Madre mía Me han dado Me han dado A ver la pistolita Cero balas Me cago en la leche Que me estoy aquí atascado Vamos a ver Cabrón Muérete Hombre Vámonos Vámonos Que está el otro Disparándonos por allí Vamos hombre Pero no te quedas atascado Por el amor de Dios Vamos para abajo A ver si no viene nadie Que el otro Quiera dar la vuelta Y no de tiempo A matar a estos A ver A ver A ver No Hostia Que pasa Hostia Hostia Que me está dando Desde allá arriba Que cabrón Vamos a ver Este que viene muy deprisa Que te estoy viendo Las ganas de matarme Bueno Bueno Esto se me va a complicar Un poquito Si Ahora este va a venir Por aquí Seguro Encima Mírale Que susto Más grande Vámonos Que estoy muy muerto ya Uy Uy Yo no sé ni como estoy aguantando Todo lo aguantable Nada Bueno chavales Ya veis que esto va a ser complicado Y ya la cosa un poquillo Cabrón Te pides a todo por culo A ver Una Dos Tres Vamos a ver A ver A ver Joder Vamos a ver Por favor No Clashmas Clashmas No Clashmas No Bailar Bailar Vamos a ver Me quedan No Por favor Una Está como Corre Vamos a ver Virja puta Hay 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 No Hombre Quédate ahí Quédate ahí Toma ya A ver si le enchufo a él Antes de que venga el otro Cabrón Que le he visto Que ha tenido que salir corriendo Porque me ha cojado a mazo A ver A ver A ver Yo no sé si habrán desaparecido los bichos Al darle a él Las calaveras enteras Podría haber desaparecido Si Pero no lo sé No 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 han desaparecido Vámonos Que cabrón Que cabrón Madre mía Estaba el tío este cabrón Hostia Y está ahí arriba Está ahí arriba Si 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 Vamos a ponernos aquí debajo Para que no nos pueda dar Y nosotros A ver si nos podemos cargar Otra vez las calaveras Estaría bien Vamos a ver Por favor Vamos a darle ahí Madre mía Que vienen muchos por aquí Vamos a ver El que me preocupa Es el hijo puta cabrón Que ahora mismo no sé dónde estoy Y me pone que tengo munición baja Pues me cago en la leche Que me ha mandado ¿Por qué me he quedado sin...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Vámonos! 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 A ver si yo voy a donde la munición Y me puedo cargar Vamos a ver Déjame pasar Hombre Déjame pasar Que estoy apurado A ver De momento por aquí No viene nadie Menos mal A ver si tenemos tiempo Para matar A las calaveras Madre mía Coge munición Sí, sí, sí La he cogido La he cogido Madre mía La he cogido La he cogido La he cogido Y... Por favor Calaveras No Toma Toma Vamos Coño Cómo no doy las calaveras Y con todas las que hay Tengo que dar ahí Por cojones Toma Vamos, vamos Que me quedan dos calaveras Una Me va a pirar Antes de cargarme esa calavera Porque quiero que el cabrón Tenerle a buen recaudo No quiero que esté a la mía Porque si no Pierdo tiempo En lo que es Que me está dando Y... Y yo no estoy dando al otro Macho Así que... Quiero saber dónde está El hijo de puta, cabrón Para tenerle A... Controlado Tenerle controlado Vamos a verle A buscarle Jejeje ¿Dónde estás, cabrón? Mírale Ah, no, este no es Pues vamos a matar a ese Que está allá arriba Mientras que no me disparen Ni me hagan nada Por aquí abajo Vamos a matar A matar a este Y hostia, este Vamos a ver Vamos ahí Muérete bien, eh Muérete bien muerto Vamos a ver No le veo, no le veo, chavales Estoy preocupado No le veo Está ahí el cabrón Así que ya que está aquí Me va a dar la vuelta entera Y quiero subir Y quiero subir Para arriba Y desde arriba Dar al otro cabrón Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Subo Voy a cargar mientras Parece que estoy cargado Y desde aquí A ver si Sí, desde aquí Por favor La calavera Hija de puta Se mueve ahí A ver, a ver No, por favor Que me desembaran los tiempos Vamos a ver Aguantamos otro poquito Bueno ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir mirando Ya sabéis que esto es dar vueltas Y dar vueltas O cargaros al hijo de puta Cabrón Yo como el hijo de puta Cabrón Es un cabrón Prefiero dar unas vueltecillas A ver Me cago en la leche Ahí estamos Vamos a ver Si gazo a este En la cabeza un poquito Antes de que venga el otro A tocarme los huecitos Vamos a ver Corre, corre, corre Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Toma ya Toma ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uh, uh, uh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me he cargado a todos o no? ¿Me han desaparecido? Pone nuevo objeto Llegar al altar Pero está ahí el otro cabrón Así que yo me tiro Al altar No sé si tendré que alargarme a este Madre mía ¿Dónde estás? Está ahí el cabrón Pues yo creo que Lo voy a intentar, hombre Voy a intentar un poquito A ver Ahora aquí que estoy aquí Un poco así Toma, perraco A ver, no tendré balas yo de esto ¿No? No, no tengo ¿Qué hago, chavales? ¿Voy al altar o no? Puedo intentar matar a este Pero la putada Uy, lo que hay ahí La putada que como me mate A mí Pues me bajo del mazo Porque hacérmelo otra vez Va a ser que no No sé qué hacer No sé qué hacer Yo creo que voy a ir Hacia el altar Porque ya llevamos Bastante tiempo jugando Hemos llegado al altar Te le doy por culo al otro Yo lo siento mucho Pero esto es lo que hay A esto supervivencia al límite Y hasta aquí Hemos llegado Dice continuar Así que Nada Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!